Pasamora, 19 presidentes, actualmente con el presidente Evo Morales. El Palacio Quemado cierra su ciclo tras acoger a la cabeza del gobierno boliviano durante más de 165 años y deja huella de una dura historia política que determinaron los procesos históricos del país. La edificación cumplió con su ciclo y quedará como un mudo testigo de varios sucesos como ataques, grandes revoluciones, asesinatos y varias tomas que realizaron al edificio. Testimonios que reflejan los misterios en estas instalaciones. Orseli Rauze trabaja como fotógrafo de Palacio hace más de 30 años. Aquí cuando te quedas solo, a tratar de las horas de la noche o en las mañanas, entras aquí a trabajar y escuchas algunos ruidos. Estás en la oficina allá, digamos donde era nuestra oficina, y estaba solo y comienza, diríamos, a mover su periódico, a caerse, o a hacerse la puerta, algunas cosas así. O la aparición que le tocó vivir en uno de los pasillos a Benito Paco con 33 años de servicio como electricista en Palacio de Gobierno. Salimos del taller, resulta que vengo a apagar la luz y la sombra, me parece una persona aquí. Y yo hablé, se movía, y lo que pasa es que esa vez cuando hablé, ya cuando ya me acerqué, a los cinco metros se desaparece. Esos espectros no se han ido del caserón, al menos ese es el tono del relato de sus moradores que prefieren sosegar, las ansias de desentrañar sus secretos. De hecho, fue el escenario del deceso extremadamente violento de tres presidentes, Isidoro Belsu, en su intento de golpe murió en manos de su sucesor, Mariano Melgarejo, en 1864. El presidente Agustín Morales, de carácter ambiguo, recibió del puño de su sobrino una bala certera en 1872. Y Gualberto Villarruel, que se doblegó ante la presión de una turba furibunda que lo sacó a las malas y en medio de torturas del Palacio y por ende del Gobierno, el 21 de julio de 1946, el cuerpo de Villarruel y de sus cercanos quedó colgado en un farol de la Plaza Murillo. Otro hecho aún no esclarecido es la muerte del presidente Germán Busch. Hasta la fecha no se sabe si fue un suicidio o un asesinato, pero fue otro de los mandatarios que derramó su sangre en dicho inmueble. Son ruidos, llantos, historias que van a quedar de este palacio quemado que albergó a 165 presidentes en la historia de Bolivia. Historias donde se escuchó el llanto y lamento de las almas, algo que mantuvo despierto a más de uno, más que la revuelta que sucedía en la sede de gobierno en contra del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Uno de esos espacios de decisión es la sala de reuniones del gabinete que se encuentra en el segundo piso del Ala Sur. Ahí el presidente Evo Morales y su gabinete se reunieron los miércoles desde las 5 de la mañana. Una práctica que impuso el mandatario indígena desde que llegó al poder en 2006. El Salón de los Espejos. En tanto mantiene su esencia, seis enormes espejos óvales son los vigías de este espacio. El Salón Rojo, de cuyos balcones los presidentes y las autoridades siguen los desfiles cívicos y militares que se desarrollan en la Plaza Murillo, mientras en su interior guarda el testigo mudo de varias muertes de expresidentes. Una pena ver y dejar también tantas fotos que he tomado, tantas actividades que ha pasado con el presidente Morales, a mí me han servido bastantes actividades aquí en el Palacio de Gobierno. Sus muros de algo más de un metro de ancho han soportado el fuego cruzado de la revolución de 1952 y sus bien conservadas sillas preservan en su respaldar el segundo escudo de Bolivia, de aquella nación que era república y que hoy tiene un carácter plurinacional. ¡Gracias!